Marta Sánchez Navarro, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Buenos días, qué gusto saludarte en esta mañana de lunes. Gracias, Janet, igualmente, un placer estar con ustedes. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo sigue tu hija? Que supe que la habían operado del apéndice, ¿no? Ay, le dio apendicitis, pero gracias a Dios, súper bien. Pues se lo detectamos muy a tiempo, lo operaron y pues es lo bueno de tener 19 años. Es lo bueno. Fíjate que yo me sorprendí porque me imaginé que no ibas a hacer tus lives porque pues estabas acompañándole en el hospital y demás. Pero tú, como siempre, dando testimonio, porque pues es muy fácil hablar, pero es, a ver, a ver, demuestra todo lo que dices. Y una vez más, Marta, nos demuestras lo que dices. Esa confianza, ese soltar, ese saber que todo está bien finalmente y que pues tu hija está viviendo lo que le toca vivir, que tú la acompañas y empezaste a hablarnos del cuerpo con ese, bueno, lo has hecho muchísimas veces, pero ahora tomando como pretexto. Me quedé en ese live muy entusiasmada y te pedí que vinieras al programa y hablaras de todo lo que el cuerpo expresa. Eres un amor. Sí te vi. Me da mucha emoción que me sigas, que compartas conmigo esta gran experiencia. El cuerpo no tiene forma, Janet, de comunicarse con nosotros más que a través de un síntoma. Entonces, mi cuerpo no se enferma, mi cuerpo me informa. Y si te das cuenta, es una perspectiva completamente diferente. Generalmente tenemos un síntoma, tomamos un medicamento, desaparece y pensamos que ya está. Y luego por alguna situación vuelve a pasar y creemos que es una enfermedad recurrente. Y lo que no nos damos cuenta es que realmente es un pensamiento o una emoción recurrente. Entonces, yo no estoy diciendo no tomes el medicamento, no hagas el tratamiento, no lleves a cabo la operación. Obviamente, si es necesario, lo haces. Pero después también es importante tomar conciencia. O sea, ¿qué me quiso decir mi cuerpo a través de este síntoma, a través de este mensaje? Y lo que es bien interesante, Janet, es que en el momento que entiendo el mensaje que mi cuerpo me quiere mandar y lo cambio, la salud se restablece. Eso a mucha gente le podrá sonar como muy... Bueno, es que hay gente que no lo hace, no lo ha experimentado tal vez o no lo ha hecho consciente, más bien, ¿verdad? Claro. No lo ha hecho consciente. Tú dijiste una frase que a mí me... Dije, esto tiene que hacer un cambio en la vida. El cuerpo no puede sanar a la mente, pero la mente sí puede sanar al cuerpo. Ay, Marta, qué sentido me hizo esa frase que tú mencionaste en ese live y lo que estás diciendo en este momento. Porque con lo que estamos viviendo y mucha gente que se está aguantando muchas cosas y que está así como que reprimiéndose y como... Híjole, Marta, tendríamos que hacer lo que tú nos dices muchas veces, así que yo voy a seguir tu instructivo el día de hoy. Qué linda. Qué linda. Fíjate que efectivamente mucha gente puede estar ahorita, como bien dices, viviendo esa incertidumbre, esa inseguridad, ese miedo. Pero yo invito a todos a pensar, hace seis meses, más bien, el año pasado, ¿de qué te preocupabas? Y vas a ver que había situaciones igual con mi pareja, mi jefe, mi hijo, mi algo. Entonces, más bien, no hay momento de la vida donde no haya situaciones que resolver, porque ni siquiera son problemas, sino son oportunidades. Y tiene que ver cómo las confronto y cómo las resuelvo. Y entonces, esta oportunidad, esta situación que estamos viviendo, lo hemos dicho. O sea, tiene muchas caras negativas, si queremos verlo, o tiene caras maravillosas. Es como el anuncio, ¿te acuerdas? Lo puedes ver como un vaso medio lleno o medio vacío. Sí. De hace mil años. Es verdad. Sí. Y entonces, hay gente, yo sé, como bien dices, que puede haber gente que esté padeciendo algo ahorita, y que diga, ay, qué fácil es decir eso. Pero no lo estoy diciendo de dientes para afuera, sino yo viví una operación de corazón, y por eso me dedico a esto, porque me enamoré del proceso. O sea, ¿por qué pasó esto? Y puedes pensar, bueno, pues es al azar. Y de repente te das cuenta que Dios no juega los dados, y que no hay azar, ¿no? Y que la suerte es el nombre que se le da a la ley no reconocida. Pero en el momento que uno entiende la ley de causa y efecto, esta ley del boomerang, pues sabes que lo que tú haces tiene un efecto, y que eso siempre te va a regresar. Entonces, en el momento que tú entiendes, y sabes qué, Janet, tengo una cantidad de testimonios, de hecho hoy voy a subir uno en mi Facebook, o bueno, en mis redes, donde un señor me busca a principio de año, que trae todo un tema con cáncer, y se pone a trabajar, fue la primera persona que se inscribió en mi curso en línea, la segunda generación. O sea, nada más supo y se inscribió. Hizo el curso tal cual, porque esa es otra, como estábamos acostumbrados a, deme una pastilla, deme una inyección, póngame un chip, ¿no? Y que pasen automático. No funciona así. Entonces, esta persona se pone a trabajar, Janet, y me da un testimonio que realmente se te salen las lágrimas de felicidad, porque el señor está completamente limpio el día de hoy. Y no nada más eso, sino totalmente transformado y renovado. Entonces... Pero fue el trabajo que hizo siguiendo la guía. Su comportamiento cambió, su forma de ver las cosas cambió. Su pensamiento, su forma de hablar, su forma de actuar, y haciéndose responsable, me explico. Porque generalmente era, me duele el estómago, que comí, que me hizo daño. Pero no pensamos, ¿qué ando pensando? Me explico. Entonces le quiero echar la culpa al clima, a las personas, a la comida. Fue tete, yo no fui. Y se trata de hacerse responsable. Y cuando te haces consciente, y no es, yo soy culpable. No, pero sí soy responsable. Y si yo fui el que lo puso ahí, yo soy la única o el único que lo puede quitar realmente. Claro. Pero ya ahí hay conciencia. Ya hay un deseo de cambio, un trabajo, claro. Esto no se va a lograr tomándote la pastillita, ni quemando algo, ni este... Ya sabes, ¿no? Porque todos queremos que venga así como la magia. Dime tú, ¿la vela de qué color y qué le escribo para que se me quite? No, 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 no es por ahí. Claro. Necesitamos responsabilizarnos. Dime algo para irnos a la pausa comercial, Marta. Pues sí, pues que si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo va a poder hacer? Ahí está. Con esa me voy. Recuerda, www.concienciadesalud.com, ahí está Marta Sánchez Navarro de manera permanente. Síguela en Facebook, sigue sus lives, por favor. Marta Sánchez Navarro, que como todas las personas hermosas que tienen tanto que dar, ahora en este tiempo de pandemia, ha estado trabajando, pero de veras, amorosamente, desde su corazón, síguela en Twitter, arroba M. Sánchez Navarro. ¿Cómo nuestro cuerpo, perdón, expresa lo que la boca calla después del corte comercial? Volvemos, Marta. Hoy Marta Sánchez Navarro, que ustedes la conocen muy bien, es psicóloga, instructora de metafísica, reiki, máster y maestra de meditación. Ella es la socia fundadora de la Asociación Mexicana Interdisciplinaria para la Evolución y entonces ha escrito libros, ha sacado audios hermosos, tiene la agenda con la que trabajamos cada día, da estos talleres y cursos preciosos, tiene en línea. Yo digo que la mejor forma de ir por la vida es después de tomar el curso, ir viendo todos los resultados que se ven cuando estamos cerca de alguien como Marta, que de una manera tan clara y vivencial nos va llevando por un camino diferente al que muchas personas tienen todos los días con muchos tropiezos y dejan de fluir y entonces empiezan con una serie de complicaciones. Su libro Decretarte es otra de mis formas de invitarlos a ustedes a que se acerquen al trabajo de Marta, el arte para alcanzar tus metas. Todo en su página, concienciadesalud.com, en su Facebook, Marta Sánchez Navarro, y en su Twitter, arroba M Sánchez Navarro. Seguimos trabajando hoy con el cuerpo porque el cuerpo expresa lo que la boca calla. Nos decía Marta hace un momento que el cuerpo no tiene forma de comunicarse más que a través de los síntomas, esos que a veces queremos callar, ¿verdad Marta? Con una pastillita. Qué interesante, ¿no? Híjole. Fíjate, estaba pensando esto, es como en la cocina, ¿no? Querer hacer un platillo delicioso yendo al basurero a sacar los ingredientes. ¿Cómo nos va a quedar el platillo? Horrible. Y eso es lo que hacíamos, sin darnos cuenta, Janet. Íbamos al pasado a traer las cosas que menos nos gustaban y trabajábamos con eso. Y entonces el resultado no era grato y nos sorprendíamos. Y no nos damos cuenta que nosotros somos los cocineros, nosotros somos los creadores, y que el que yo me queje de la situación, que yo me queje de mi pareja, del jefe, del dinero, no me va a traer una mejor situación, una mejor pareja o más dinero, sino que algo me quiere decir. Y no me dejarás mentir, ahorita hay gente que está haciendo muy buenos negocios, ahorita hay gente que está siendo muy creativa, o sea, entonces no es una ley, me explico. Cuando todos estamos igual, pues sí, ni modo, ahí no podemos hacer nada al respecto. Pero lo que es maravilloso de la vida es este libre albedrío. Y el libre albedrío, en realidad, no quiere decir yo puedo hacer lo que me dé la gana, sino simplemente quiere decir yo elijo mis pensamientos. Y esto, Janet, suena tan simple que parece complicado. Pero si yo todo el tiempo estoy pensando en negativo, el resultado no puede ser positivo. Claro que la gente puede decir, ¿cómo voy a pensar en positivo si las cosas no están bien? Y yo lo que te invito a reflexionar es, las cosas no están bien porque has estado pensando en negativo. Para que cambien, tú tienes que cambiar tu pensamiento, subir el nivel vibratorio, pensar bien, y entonces el resultado va a ser diferente. Cuando más bien nosotros pensábamos, cuando esto cambie, yo voy a cambiar mi manera de pensar. O sea, cuando la enfermedad se vaya y yo esté sano, voy a pensar bien. Pero es que no funciona así. Yo estoy enfermo o con problemas económicos o con relaciones tóxicas por mis pensamientos. Entonces, en el momento que yo cambio mi pensamiento, todo cambia. Ahí está la clave. Y si no le creen a Marta, empecemos realmente a intentar el cambio. Van a ver, pero de veras, van a ver un mundo distinto. Van a ver con otros ojos la vida. Marta, me encantaría que se inscribieran, Marta. Siempre tienes la oportunidad de que la gente cuando decide empezar el taller lo haga, ¿verdad? Fíjate que empezamos este 7 de septiembre, o sea que estamos a muy buen tiempo. Ah, súper bien. Están a muy buen tiempo. ¿Por qué lo hacemos que siempre hacemos todos juntos? Por lo menos doy permiso que se metan en la segunda semana, ya no en la tercera. ¿Qué pasa? Que sí hay una sesión de preguntas y respuestas una vez a la semana. Entonces, si tú entraste tarde y nosotros ya vamos en la clase 8 y tú vas en la clase 2, ¿cómo le hago? ¿Me explico? Entonces, lo ideal es que sí empecemos todos el 7 de septiembre. Estamos a 17 de agosto, o sea que tenemos el tiempo perfecto. Es un curso que dura tres meses. Y lo que estábamos platicando, simplemente lo que siembras cosechas. Entonces, yo te voy a ayudar a que escojas una mejor semilla para que la cosecha sea la adecuada. Suena tan lógico, ¿verdad, Marta? A poco no. Es que de veras, lo que pasa es que tengo que romper la forma como lo he hecho hasta ahora, porque sí me volví carroñera, como muy bien dices. Estoy ahí buscando entre los recuerdos y aparte escojo los más dolorosos, los que me sangran la vida. Ahí, carroñera, carroñera, carroñera. Y entonces, pues, ¿qué puedo sacar? Bueno, ya, porque además lo pasado ya pasó, Martita linda. Entonces, necesito hacer ese cambio. Y no importa si tienes 80 años. Eso va, espero que me esté escuchando mi hermana Marta. No importa si seas a los 80, a los 70, a los 60, a los 40, a los 25, a la edad. Ojalá que entre más joven, mejor. Si los niños aprendieran esto, Marta, ya no tendrían que sufrir la vida. Aprenderían a gozarla. La maravilla sería que en lugar de que tuvieran que ser reprogramados como nosotros, ya estarían correctamente programados. Pero para eso, Janet, la mamá y el papá tienen que estar bien reprogramados, porque si no, pues lo vuelven a programar en negativo. En la vida es muy difícil, no confíes en la gente, el dinero no alcanza, etc. Todas esas creencias son limitantes y no nos sirven. Y nos olvidamos una vez más de libre albedrío y de que soy un ser infinito, con infinitas posibilidades. Y que si lo puedo pensar, lo puedo vivir. Sandra Castelló Reina dice, buenos días, súper lo que nos está diciendo Marta, como siempre escuchando a la mujer actual, Maribel Cortés, excelente que estemos escuchando a Marta Sánchez Navarro, Nancy Escartín, saludos para las dos, Olivia Muñoz, felicidades a las dos, Verónica Domínguez, saludos, Olivia Salazar, saludos y feliz inicio de semana, escuchando a Marta. Qué bonito. Belén Garzón, saludos a Marta, gracias Janet por tenerla en la mujer actual. No, bueno, pues si es, yo destopido mi limosna. Nelly Gómez, hola Janet, saludos desde Manzanillo, Colima. Pues eso es lo más bonito, que tú vas a poder, si decides empezar con Marta el 7 de septiembre, que vivas en donde vivas, igual vives en Japón, que vives en Manzanillo, o vives en la Ciudad de México. Ahora no tienes que trasladarte, lo puedes hacer desde tu casa, porque tú antes tenías, creo que dos sedes, ¿verdad? En donde lo hacías presencial, Marta. Tres sedes, hermosa. Y hablando de cómo algo malo nos puede traer algo bueno, es justamente lo que estás diciendo. Ahora se ha abierto y tengo gente de Estados Unidos, de Inglaterra, de Sudamérica, de Canadá, que está increíble. Y entonces es verle el lado bueno y decir, esto está creciendo. Y todos necesitamos... Porque además este... Te escucho, te escucho. Todos necesitamos información, donde sea que esté en el planeta. Y es la misma historia. Esto que estás diciendo tú aquí, que vivimos, es un problema de raza humana, de personas. Claro. No importa en donde vivas o donde hayas nacido. Hay gente, de veras, que parece que se gozara sufriendo. Y no es que se goce, pero pues así lo hacía su mamá, así lo aprendió, así lo aprendió de... Su mamá lo aprendió de su abuela. Y así va por la vida, y nada más repitiendo, 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 sin decir, a ver, alto. Yo soy la generación que le toca romper todo eso, y ahora se puede hacer distinto. Ya aprendí, ¿verdad, Marta? Fíjate que di un taller y una mujer divina me dijo, guau, ya me cayó el 20. Y me da mucha ilusión y mucha emoción ser la que rompa esto de la cuestión económica de que no alcanzaba, y poderlo sanar para las generaciones que vienen. Imagínate, mi corazón así crecía de emoción, decir, claro, tú puedes. No tienes que repetir la historia, y lo que no se repara, se repite. Esa es otra. Lo que no se repara, se repite. Tomas el reto de reparar, agarra el cincel, agarra el martillo, vamos a hacerle al albañil, amiga. Tenemos que romper un montón de cosas para empezar a construir las nuevas, y bien. Vas a ver, vas a ver las bendiciones que se van a sumar a tu vida, ¿verdad, mi Marta? Y te digo algo, y tú lo sabes, es mucho más fácil de lo que creemos, mucho más fácil. Porque es el diseño original, o sea, estamos diseñados para jugar, para estar bien, para amarnos, para vivir contentos. Sí, la complicada es como lo hemos hecho hasta ahora, de verdad. Claudia Bagatella dice, bella y productiva semana, les mando besos. Magda Monroy, Marta, Janet, qué temas excelentes, gracias por compartir. Georgina Corona, buenos días, Janet, saludos desde Querétaro. Meli Med dice, buenos días, saludos desde Ecuador, están siguiendo el programa. Y me da mucho gusto para que se sumen. Entonces, a ver, Marta, ¿tan fácil como concienciadesalud.com? Así es, ahí está el curso en línea, cuarta generación. Empezamos el 7 de septiembre, terminamos en diciembre para empezar el 2021 totalmente renovados. Marta Sánchez Navarro, vaya desde aquí, mi cariño, a tu hija, un cariñosísimo abrazo, que ya esté muy recuperada, que ya esté bien. Y para ti, de veras, el cariño de toda la gente que te queremos, Marta, nos vemos pronto otra vez, ¿no? Y nos escuchamos aquí en la mujer actual. Un abrazo muy, muy fuerte, y espero que pronto nos lo podamos dar. Así será, amiga, besos. Te quiero. Gracias. Igualmente, Marta Sánchez Navarro, qué linda. Qué bonito empezar así la semana, ¿no creen? ¿Se quedaron picados? Órale. Si ya están así calientitos, inscríbanse, 7 de septiembre. ¿Quién dijo yo? Pues de una vez. No lo dejes para después porque luego se te olvida. Volvemos.